Hey, hey Juan, dice mi amigo cucurucho que seguimos poniéndola, dándola, pegándola Y ahora, ahora, que no nos cambia la emisora La mano, la mano Desde tiempos de antaño surgieron ritmos que ya causaron gran sensación Atención, atención Cómo fueron el mambo, el sol, la cumbia, el canzonete y el charlestón Atención Y así la gente se contagiaba con una música singular Oh, 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 oh Que con buen gusto a todos llegaba, incitándolos a bailar Pero al pasar el tiempo todo fue cambiando y en la actualidad Ay, 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 ahora es mejor Por esa hora con este songo a todo el mundo quiero expresar Que en sí, que en sí, que en sí, que en sí se puede bailar de todo Yo, no, 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 que en mí no se confundan en su canta Oh, 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 oh Un togadero, oh, un togadero Que nada aporte a nuestra musica popular Ahora defiende todas tus tradiciones No me las presiones, porque así Ya no podrán hablar Ya no, ya no, ya no Ya no podrán hablar Ya no podrán hablar Tendrán que confiar, te van a respetar ¡Hey! Ya no podrán hablar ¡Coro, coro! Ahora vengo, como vengo ¡Coro! Sigo ahí, por eso me mantengo ¡Coro, vengo, como vengo! Tengo lo que tengo ahí, Sigo ahí ¡Coro, vengo, como vengo! ¡Vámonos! Sigo ahí, por eso me mantengo Si a la gente le gusta ¡Sí! ¡Oye! Ahora vengo, como vengo Sigo ahí, por eso me mantengo Está la mamita y hasta la señorita ¡Sí, sí! Está buena pa' bailar Pero suave, sigo ahí Por eso me mantengo Sigo ahí, sigo ahí Con mi música elegante Un poquitito picante Prepárense Lima Por allá, por aquí Y a todos mis amigos les pido ¡Adiós! Por eso me mantengo A mis hermanos los que creceron conmigo ¡Adiós! Por eso me mantengo El pueblo de Cuba ha sido mentido ¡Adiós! Por eso me mantengo De la tristeza y alegría que he vivido ¡Adiós! Por eso me mantengo ¡Adiós! 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 Por eso me mantengo ¡Adiós! Por eso me mantengo ¡Adiós! Por eso me mantengo Ay yo, ay yo, ay yo, por eso me mantengo Dime compra ni me vendo, ay yo, por eso me mantengo Y si me dice mentira yo no comprendo Ay yo, por eso me mantengo Oye, oye como dice Ay yo, por eso me mantengo Oye, oye como vengo Y ahora, que no me gane de mis horas Corazón, corazón me mantengo Que no me gane de mis horas Ay yo, corazón me mantengo Ay yo, corazón me mantengo Ay yo, corazón me mantengo Atiende mi orquesta no miente Porque traemos lo que le gusta a la gente Un poquitico de aquí, un poquitico de allá Estamos en la tierra y en el más allá Corazón me mantengo, que no me ganen de mis horas Corazón me mantengo, que no me ganen de mis horas Corazón me mantengo Ay oye como dice el coro Ay oye como dice el coro Ni me compro ni me vendo Me dice mentira, yo no comprendo Eh, oye como dice Ay, ay, oye como dice Wey, wey, wey El chino, cuchilla, el chino, cuchilla, el chino Dama y caballero Qué felicidad Estar en un escenario cantando para ustedes Qué felicidad estar aquí Cantando con los bambán Compartiendo este escenario Que nadie se ponga bravo Con los mejores de Cuba, caballero Estos tipos que están aquí Incluyendo esta muchacha que está aquí Son los caballos de Cuba Aplausos para los bambán Aplausos Vamos a ver Tremendo gusto, cuño Orgulloso de estar aquí Los bambán Coro, oye como dice Que los bambán son bambán Pregunto qué es lo que hay Tremendo bambán son bambán Repite el coro qué es lo que hay Tremendo bambán son bambán Repite el coro camarada Tremendo bambán son bambán Júntela que le guste a quien le pueda pesar Tremendo bambán son bambán Hay que tener melodía Tremendo bambán son bambán Métrica sensacional Tremendo bambán son bambán ¡Eh! ¡Mano pa' arriba! ¡Mano pa' arriba! ¡Mano pa' son papá! ¡Mano pa' son papá! ¡Nadie lo puede igualar! ¿Mano pa' ao papá? ¡Mano pa' son mamá! ¡Mano pa' son papá! ¡Y mucho! ¡A most! ¡Logo pa' son papá!